Hola, buenas a todos. Hoy os traigo un tutorial para poner Whatsapp en el ordenador. Lo primero que haremos será ir al link que está en la descripción. Aquí nos descargaremos el programa tanto si es para Windows como para Mac. Esto para Windows y esto para Mac. En este caso para Windows. Le damos aquí, descargar, nos esperamos y nos aparece el link para guardar el archivo. Le damos a guardar y esperemos a que se nos descargue. Se nos ha descargado, lo abrimos, le damos a ejecutar. Vale, aquí está el programa. Le damos a continuar, desmarcamos esta casilla y esta. Le damos a instalar y se nos instalará. Tardará un poquito. Yo lo voy a pasar para que no tarde tanto el vídeo. Se instalará y lo abriremos, si nos aparece esta pantalla. Ya lo tenemos aquí abierto. Ahora lo que hacemos es buscar en el primer icono, Search. Aquí buscamos Whatsapp. Nos pedirá que nos logueemos con una cuenta de Google. Bueno, si lo ponemos una cuenta de Gmail, cualquiera, vale. Vale, hemos accedido. Le damos a siguiente. Continuar. Proceder. Aquí nos va a pedir que nos logueemos. Vale, le damos a aceptar. Ya lo tenemos aquí. Nos aparece Whatsapp. El primero, nos descargamos. Aquí arriba le pone instalar. Le damos a instalar. Aceptamos el acuerdo de permisos de aplicaciones. Y se nos empieza a descargar. Al igual que Whatsapp, se puede descargar cualquier aplicación que esté para Android. Es un programa muy fácil de usar y muy sencillo. Y a la vez muy útil. Bueno, esperemos que nos descargue del todo. Ya está a punto de acabar. Ya está. Instalando. Ya lo tenemos. Le damos a abrir aquí arriba. Ya lo tenemos abierto. Esto es el Whatsapp, ya. La primera vez que lo abrimos, nos aparece para seleccionar el país y el número de teléfono nuestro. Seleccionamos, en este caso, España. Y ponemos nuestro número de teléfono. En el cual nos enviarán un mensaje para confirmar el número. Y ya estará. Ya tenemos el Whatsapp puesto en nuestro ordenador. Espero que os haya gustado el vídeo. Síguenos, comenta y dale like. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!